Como siempre agradezco que lo compartáis, de hecho en este vídeo en particular pues me haría muchísima ilusión que lo compartieseis más de lo habitual por lo obvio, al final es un personaje muy esperado, es un personaje muy querido, así que oye, no os cuesta absolutamente nada dropear un pedazo de like, que insisto es un click, suscribiros al canal si no lo estáis y compartir el vídeo con vuestros amigos, que por supuesto también se agradece muchísimo Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y en este caso al análisis del bicho, del primer Black Asta del juego, la primera versión cheta de nuestro querido protagonista que está a punto de aparecer en nuestro querido jueguito Ya está anunciado, ya está, ya es totalmente oficial, ya básicamente os subí un videíto ayer hablando sobre que ya estaban empezando a postear cositas en las redes sociales pero es que ya no hay ningún tipo de misterio, si nos vamos a la pestaña de eventos y vamos a la parte de Summons podemos ver que el banner de Black Asta está preparado para el día 12 de febrero a las 4 de la mañana y aprovecho para deciros esto, de que estaré en directo durante prácticamente todo el día no voy a poder estar a las horas que estáis viendo por aquí, es decir, no voy a abrir directo a las 4 de la mañana hora española, pero sí que abrir directo sobre las 9 de la mañana estaremos haciendo cositas de la actualización, estaré tirando con algunos de vosotros y luego por la tarde, porque me tendré que ir a trabajar, por suerte o por desgracia estaremos también en directo a partir de las 3 y media, 4 de la tarde reventando el banner de Black Asta lo estoy haciendo de esta forma para que básicamente todo el mundo pueda estar disponible si lo hago a las 4 de la mañana, la mayoría de gente hispana no va a poder estar si lo hago a las 9 de la mañana, la mayoría de la gente latina no va a poder estar y por ello creo que es más inteligente y mejor para absolutamente todo el mundo, aunque yo me quede un poco atrás el tirar a Black Asta cuando, bueno, llegue por la tarde de trabajar así que ya sabéis, tenéis todos los enlaces ahí abajo en la descripción para no perderos absolutamente nada subiré también seguramente una programación a lo que sería Twitter y demás y os aconsejo que me sigáis todo por ahí, sobre todo en Discord, no os vais a enterar de todo en Twitter os vais a enterar de todo así que os animo a que os unáis a todas mis redes sociales dicho esto, vamos a empezar con el análisis este es un pedazo de bicho pero hay que equiparlo de una forma muy especial y sobre todo, también esto es algo que quiero remarcar este es un personaje que verá potenciado o que verá básicamente desbloqueado todo su potencial una vez llegue un personaje del cual hablaremos un poquito más adelante pero no os preocupéis, Black Asta es por sí solo un auténtico monstruo y estoy seguro de que os vais a dar cuenta de ello en cuanto lo desbloqueéis en vuestras cuentas que espero que estéis todos preparados y preparadas para ello pero antes de empezar con este análisis os dejo con el sponsor de este vídeo FlexiSpot La gente que se ha pasado por los directos últimamente sabrá que llevo probando el escritorio elevable E7 de FlexiSpot aproximadamente una semana y honestamente no puedo estar más contento Llevaba un tiempo pensando en hacer el cambio a un mueble de este estilo y el cambio ha sido espectacular para personas como yo que por trabajo o estudio nos pasamos tantas horas delante del ordenador poder estirar las piernas mientras seguimos en nuestro lugar de trabajo es todo un lujo El escritorio viene con un panel muy cómodo con el que podrás modificar la altura a tu gusto y guardarte las configuraciones que más se adapten a tu altura De nuevo, muchas gracias a FlexiSpot por patrocinar el canal os dejo el enlace a este mismo escritorio en la descripción y creedme cuando os digo que el cambio merece la pena Continuamos de nuevo Muchísimas gracias FlexiSpot por básicamente patrocinar el canal por esponsorizar el canal es algo que me hace muchísima ilusión es un productazo ya os lo he estado comentando en varias ocasiones en los streamings de durante esta semana y quiero que sepáis que bueno 100% estoy contentísimo con este producto y os animo a que chequéis su web porque es una auténtica locura así que ahora sí que sí nos pasamos con qué es lo que hace Blackasta qué es lo que hace este monstruo ya lo tenéis aquí en el glosario así que vamos a empezar primer ataque ataque básico si la antimagia está activa que esto es una de... bueno, de hecho vamos a empezar por la pasiva porque creo que es lo más interesante de cara a que conozcamos bien cuál es el funcionamiento de todas sus habilidades y como estáis viendo por aquí si la vida está igual o inferior al 40% aplica la antimagia en el caso de que la vida esté por encima del 40% desaparecería dicha antimagia ¿qué es lo que hace la antimagia? por cada 1500 de defensa incrementa el daño infligido en un 15% en la versión española como sneak peek solo un 10% un poco conveniente la verdad que hayan tenido un error de traducción en un número pero bueno en la versión española que creo que ya está solucionado o eso espero ponía que el daño incrementado era de un 10% pero bueno es de un 15% así que básicamente lo que nos interesa con este personaje es quedarnos entre el 40% de la vida o menos por ello pues bueno estar bien equipados defensivamente es algo bastante importante teniendo en cuenta que queremos sobrevivir a un muy poco porcentaje de vida también es cierto que tardaremos un poquito más en llegar a dicho porcentaje de vida pero para eso precisamente está un personaje del cual insisto hablaremos un poquito más adelante ¿no? una vez ya sabido esto una vez sabemos que una vez estamos por debajo del 40% de vida vamos a tener antimagia vamos a empezar con sus habilidades y es que el ataque básico si la antimagia está activa lo que nos va a permitir es conseguir 8 orbes de ultimate del tirón al pegar esto es muy fuerte o sea es tirar la ulti tirar un básico y volver a tener la ulti en el siguiente turno está chetísimo y ojo cuidado que en el caso de que no tengamos la antimagia activa también es bastante interesante porque estaríamos evitando que los enemigos se pudiesen curar con el HP recovery que esto también es super super top y por supuesto a pesar de que el efecto de arriba es infinitamente más fuerte pues esto también está bastante bien teniendo en cuenta que hay bastantes healers en el meta de hecho no sé si empezarán a desaparecer a partir de ahora teniendo en cuenta la aparición de Noel y también la aparición de este pedazo de bicho ¿no? pasamos con su habilidad secundaria huracán negro si la antimagia está activa insisto recordad si tenemos ese porcentaje de vida por debajo del 40% vamos a eliminar la barrera del enemigo designado no estaríamos eliminando la barrera de todos los enemigos simplemente del objetivo al cual estemos tarjeteando pero aún así insisto es una muy pero que muy buena habilidad y el efecto de eliminar barreras pues a día de hoy yo creo que estaréis totalmente de acuerdo sigue siendo uno de los mejores efectos del juego teniendo en cuenta la importancia de la Noel de verano teniendo en cuenta la importancia de Rades y personajes del estilo así que maravilloso en el caso de que no esté activa la antimagia lo que haría sería darle a los habilidades un incremento de defensa de level 3 durante dos turnos que es incrementar la defensa en un 175% importante también el hecho de saber que su pasiva lo que hace es estar aumentando nuestro daño infligido en función de la defensa por supuesto este buffo de defensa nos viene increíblemente bien de cara a potenciar ese efecto pasamos finalmente con la ultimate meteorito negro si la antimagia está activa también golpearíamos después de eliminar la barrera del rival y en el caso de que la antimagia no esté activa lo que haría sería aplicar taunt al enemigo durante dos turnos que también es una mecánica muy fuerte ya os lo he explicado en muchas otras ocasiones al final taunt te permite que evidentemente todos los ataques sean redirigidos a ti pero también el hecho de que los personajes como por ejemplo los healers no puedan tarjetear a sus aliados para curarles lo cual también es evidentemente muy interesante finalmente el ataque combinado también está muy pero que muy bien aplicar stun a un enemigo durante un turno es algo también fuertísimo por supuesto no creo que estemos aplicándolo con el mismo sino que podríamos activar el ataque combinado con el aliado que esté puesto con este personaje pero aún así insisto muy pero que muy interesante vuelvo a recordar que la pasiva lo que hace es aplicarte esa antimagia si estamos por debajo del 40% y lo que hace la antimagia es potenciar el daño que vamos a hacer en función de nuestra defensa por otro lado la pasiva de los dupes que también es muy pero que muy fuerte hace lo siguiente al ganar antimagia vamos a meter taunt a todos los enemigos durante un turno es decir cuando bajemos de ese 40% de vida vamos a meterle un taunt super tocho a todos los enemigos lo cual es brutal al final un taunt en área es una mecánica muy fuerte de hecho diría que no hay ningún personaje que lo haga a día de hoy puede ser que me lo esté inventando pero creo que este es el primer personaje que lo hace también importante mencionar que en el caso de que tengamos todos los dupes como estaréis viendo por aquí lo que haría aparte de eso es básicamente proporcionarnos un buffo de status ailment humility a todos los aliados es decir que no nos pueden meter efectos de estado esto también es una muy pero que muy buena habilidad y por supuesto teniendo en cuenta que es un personaje festival así como lo es Julius así como lo es y lo será Mereoleona por supuesto es uno de esos personajes con los cuales cunde meter los dupes ya sabéis en este juego hay una mecánica muy interesante que son los dupes genéricos los cuales te permiten meterle un dupe al personaje que tú quieras yo personalmente pensaba que los personajes festival los personajes limited como son Julius Blackasta o Mereoleona no iban a estar dentro de esos personajes a los que le podías meter los dupes genéricos pero al parecer sí y evidentemente es algo que se agradece porque vamos a poder con el paso del tiempo tener a nuestro Blackasta con dupes en el caso de que únicamente saquemos uno de él así que está bastante bien yo personalmente lo agradezco muchísimo sabiendo ya lo que hace su pasiva nos pasaríamos con el siguiente apartado del análisis que es evidentemente el equipamiento porque este personaje es tan interesante de equipar pues precisamente por su pasiva como habéis visto aparte del ser del rol tanque que vamos a estar taunteando a los enemigos que vamos a recibir muchísimo daño pues habéis visto que su pasiva nos permite conseguir más daño aún en función de nuestra defensa con lo cual yo creo que no hay que ser muy inteligente para saberlo pero sí hay que leer y ojo sé que hay bastante gente que juega este tipo de juegos que por desgracia no lee mucho con lo cual ¿cómo vamos a equipar a este personaje? pues ya estoy viendo por aquí el equipamiento que yo le tengo preparado que es en este caso un set de ataque un set de vida bueno el set de dos de ataque el set de dos de defensa y el set de dos de velocidad ojo cuidado porque no es el único set que tengo preparado para Blackasta de hecho voy a hablaros de los otros dos sets que quiero probar con Blackasta hay uno de ellos que sí que tengo preparado y otro que aún tengo que preparar pero tengo bastantes ganas de testearlo pero al final me he decantado por este y es el que os voy a enseñar el día de hoy en este caso estamos llevando insisto los sets habituales pero como estáis viendo hay piezas que son un poco raras un poco más raras de lo habitual y es que ya sabéis que se suele llevar el látigo se suele llevar la caracola se suele llevar por supuesto lo que sería el dragón este que no sé exactamente qué es lo que es pero bueno el dragón del set de defensa y en este caso estamos llevando el collar que nos estaría dando defensa base estaríamos llevando la almohada que nos estaría dando también defensa base y estaríamos llevando también esta cosa sinceramente que no sé lo que es que también nos estaría dando defensa base aparte de eso de completar los sets con las típicas piezas de cuatro slots pero por supuesto de ataque físico recordad que hasta al ser un personaje que está bastante bien llevado respecto a lo que es el lore de black clover pues es un personaje que no tiene ataque mágico por obvias razones le vamos a poner ataque físico por encima de ataque mágico por no decir que si le estás poniendo ataque mágico eres un troll de aupa porque es que no es como muchos personajes que sus habilidades también escalan ataque físico y ataque mágico este no sus habilidades no escalan absolutamente nada al ataque mágico y por ello es algo que tenéis que tener en cuenta además pues bueno el hecho de que no tenga ataque mágico también se básicamente se como decirlo se sustituye porque su ataque físico es bastante más tocho que el de los ataques atacantes físicos normales porque al final todos los personajes de este juego son híbridos excepto Blackasta que evidentemente al no tener poder mágico pues no puede hacerlo así que estas serían las piezas que estaríamos buscando y finalmente una pieza vertical de defensa la que vosotros queráis realmente es irrelevante en cuanto a accesorios que esto es algo que no suelo comentar muchísimo también importante que intentemos buscarle dos accesorios de defensa estaríamos llevando el accesorio de defensa en pendientes y si no recuerdo mal en collar y le pondríamos un anillo de daño crítico que es el que estáis viendo por aquí que por lo menos a mí es el que más interesante me parece así que sin más no suelo hablar de los accesorios pero creo que al final es algo que tengo que empezar a comentar por lo menos mínimamente por dos vídeos en cuanto a substats por supuesto estaríamos buscando defensa estaríamos buscando crit damage y estaríamos buscando crit raid podríamos buscarle también como cuarta estadística el ataque pero al final con simplemente subirle la defensa vamos a cumplir con muchísimas con creces vaya vamos a cumplir muy fuerte lo que sería su rol tanto de tanky como de pegador porque insisto este pega una auténtica barbaridad y yo creo que es más que interesante pero evidentemente su cuarta estadística o quizá la tercera que buscar sería la de el ataque físico por supuesto porque vida he pensado ponerle vida de hecho pero al final me he decantado por no hacerlo por el hecho de que si le pones vida van a tardar más en meterte en el estado de de antimagia también es cierto que si tardan más en meterte en el estado de antimagia también vas a estar más tiempo dentro del efecto de antimagia pero bueno supongo que son cosas que hay que tener en cuenta por otro lado el otro set que tenía pensado probarle a Blacasta que es uno de los que probaré sería el que tengo equipado aquí en mi Mars es básicamente el set de dos piezas de defensa que le pondríamos por supuesto una pieza de ataque insisto como os había mencionado y luego cuatro perdón cinco piezas más de defensa defensa base defensa base y buscarle las máximas estadísticas defensivas también en sub stats y finalmente la última opción que tengo pensada para este Blacasta sería la de ponerle el set de defensa completo porque como estáis viendo por aquí las cuatro piezas de defensa le dan un 40% de defensa adicional y a mí por lo menos me pone muy cerdo pensar en ese 40% de defensa extra de verdad lo quiero probar tengo muchas ganas de hacerlo y ya os digo yo que es un personaje con el que voy a hacer mucho theorycrafting y que tengo bastantes ganas de meterle caña dicho esto nos pasamos con las skill pages con las cartas y al igual que con Julius ya os lo dije con Julius es un personaje que es muy carta dependiente os aviso de que este Blacasta es más de lo mismo como estáis viendo por aquí lo que hace esta habilidad es que si tenemos la antimagia disponible vamos a también incrementar nuestro daño en un 15 en un 10% en este caso por cada 1500 de defensa en el caso de que la tengamos al tope sería un 25% más de daño por cada 1500 de defensa insisto en que esto es una barbaridad aparte de eso estaríamos potenciando la habilidad secundaria haciendo que todos los aliados ganasen total defense durante dos turnos que ya sabéis que el total defense lo que nos permite es bloquear daño es súper fuerte o sea es que esta carta es imprescindible por supuesto pues tenemos sustitutos si lo queréis ver de alguna forma que el sustituto sería supongo esta carta genérica para aumentar lo máximo posible su defensa pero es que lo otro está muy roto de verdad es que está muy pero que muy rota aparte de la mejora de su habilidad por supuesto el incremento de antimagia es una auténtica barbaridad o sea es que es una sobra así que nada por supuesto sacarle la carta recordad que para para este banner festival para este banner limited vamos a tener y no como con Julius un banner también con la carta con lo cual le tiráis un pite a la casta y si os sale la carta perfecto podéis hacer lo que queráis podéis dejar de tirar podéis tirar otro pite a la casta buscando dupes lo que queráis pero si tiráis un pite a la casta y no os sale la carta le tiráis un pite a la carta y es algo que duele porque duele porque en el banner de la carta no te va a poder salir la casta no vas a poder sacar dupes ni de black casta ni de ningún personaje que al final es lo que la mayoría de la gente quiere pero la carta es demasiado demasiado prioritaria con lo cual no os olvidéis de la carta finalmente nos pasamos con los talentos que van a ser como siempre un poco genéricos si que es cierto que he estado mirando uno de los talentos de de support que me llamaba bastante la atención pero en general ya os digo que son bastante genéricos porque os digo que estaba mirando los talentos de support no no los de support no perdonadme que me he equivocado estaba hablando de los talentos de tanque por lo más general los demás van a ser bastante genéricos pero con los de tanque a pesar de que los genéricos suelen ser este del 20% de defensa y este de defensa que va incrementando en cada wave durante hasta 5 veces que evidentemente pues nos estaría gusteando la pasiva también me parece muy pero que muy interesante este debuff immunity cuando estamos por debajo del 35% de vida me gusta mucho al final tener este debuff immunity nos va a permitir que cuando estemos potenciados al menos una vez durante ese efecto de potenciación de la de la antimagia podamos ser totalmente libres insisto que yo creo que el más estable sería este porque básicamente vamos a estar prácticamente utilizándolo todo el rato pero este yo creo que también es bastante interesante con lo cual no nos olvidemos de él por supuesto es un personaje al que hay que desbloquear de absolutamente todo como es con Yulus o como es con Noel en cuanto a los talentos de support pondríamos este para reducir el talento de el perdón el cooldown de la habilidad 2 al principio de nuestro turno un 20% recordadlo que también es muy interesante este dama cherres que siempre viene bien en cuanto a ataque estaríamos llevando esto de por aquí este 7% de ataque extra y por otro lado incrementando ese crit rate en 2.5 al principio de cada wave porque también le podríamos poner el daño infringido aumentado pero yo creo que ya lo aumentamos bastante con sus habilidades así que aumentar ese crit rate siempre nos puede venir bien para asegurarnos esos críticos que siempre vamos a tener que buscar por supuesto y por ello es tan importante sacarlo en su stats conclusión este personaje es un monstruo pero sí que es cierto y esto es algo que hay que reconocer verá su insisto su máximo potencial cuando llegue la reina de las brujas la reina de las brujas es un personaje que lo que nos permite es poner al personaje que nosotros queramos bueno que a nosotros queramos no si no recuerdo mal de hecho lo vamos a mirar en la página web si no recuerdo mal tenía que ser un personaje rojo pero básicamente lo que nos permite es bajarle la vida esto lo que hace es aplicar la antimagia directamente y por supuesto esto es algo que nos viene increíblemente bien aquí tenemos la ulti lo que hace es hacer daño a todos los enemigos y lo que hace sería poner la vida de un aliado del aliado con máxima defensa por ello pues evidentemente tiene un combo muy muy notable con black asta al 30% de su vida máxima esto activaría directamente la antimagia y por ello pues es muy pero que muy fuerte este combo de hecho este combo se solea prácticamente todo el pve de black clover mobile hasta el día de hoy insisto prácticamente todo pero bueno evidentemente es interesante como siempre vamos a ver sus habilidades que ya sabéis que me gusta aquí tenemos el ataque básico por desgracia me va a tocar salir porque no me he acordado de activar las animaciones ahí tenemos el hurricane y vamos a tener que salir y volver a entrar para poder ver la ulti porque desde este menú no se pueden activar las animaciones de combate cosa que me parece muy absurda pondré un ticket a ver si lo solucionan porque me parece algo tan absurdo que no entiendo como a nadie se le ha ocurrido si yo me meto en el glosario a ver las habilidades como mínimo déjame desde el propio menú del glosario desde el propio menú de combate del glosario activar las animaciones pero es que no te dejan normalmente sale aquí pero es que aquí no te dejan me parece súper curioso o que directamente estén activas porque si me meto aquí a ver las habilidades es porque quiero verlas por lo menos insisto bajo mi punto de vista nada gente black hasta es que si no le sumoneáis me vais a decepcionar es que hay que tirarle a un personaje como este hay que tirarle todo lo gordo pity y otro pity y otro pity y otro pity evidentemente es uno de estos personajes que fue en el full dupes no sé tampoco si le daría excesiva prioridad pero definitivamente se los puede llevar nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido como siempre agradezco que lo compartáis de hecho en este vídeo en particular pues me haría muchísima ilusión que lo compartieseis más de lo habitual por lo obvio al final es un personaje muy esperado es un personaje muy querido así que oye no os cuesta absolutamente nada dropear un pedazo de like que insisto es un click suscribiros al canal si no lo estáis y compartir el vídeo con vuestros amigos que por supuesto también se agradece muchísimo nada más espero que os haya gustado el videíto si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like nos vemos nos vemos en el próximo chao 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 ¡Suscríbete al canal!